Me resulta curioso que esto mismo no lo hiciesen en los cuatro años de gobierno. Podían haber hecho lo mismo porque estos profesionales de línea ya estaban con ellos cuando gobernaban. Por lo tanto, llevan más de 15 años. Resulta que cuando el Partido Popular gobierna, la instrucción del 2008 no pasa nada. Cuando gobierna el Partido Socialista, la instrucción del 2008 es maligna. Yo creo que, primero, se miren dentro, miren a lo que estaban haciendo y por qué no hicieron estas mismas reclamaciones cuando gobernaban y por qué las hacen ahora. Eso es lo más importante con respecto a la pregunta que usted me acaba de decir. Pero, por otra parte, ellos mismos utilizaron la instrucción del 2008 para contratar personas. El señor Jiménez Prieto en Valdepeñas no lo ha negado. ¿Por qué? Porque es evidente. Y han seguido haciéndolo a lo largo del tiempo. Pero, sobre todo, también está bien que estos mismos del Partido Popular, que no sé quién ha sido quien ha denunciado lo de Ellín, hable con la ministra, que es del Partido Popular, o con el ministerio en su conjunto para preguntarle por los 3.000 que hay en España en estas circunstancias. Y, a lo mejor, con eso aceleramos la homologación de todos los que la necesitan.